Más de 10 millones de soles para el mejoramiento de competencias de productores en cadenas productivas de carne y lana de ovinos en zonas altoandinas de Pasco y Daniel Alcides Carrión. Gracias a la voluntad política del gobernador Pedro Ubaldo, 5.800 ganaderos de comunidades campesinas en 21 distritos tendrán mayores oportunidades en desarrollo de capacidades técnicas, aplicación de tecnologías productivas y reproductivas e implementación de núcleos genéticos de élite. Continuamos con la reactivación económica y el crecimiento de la ganadería en nuestra región. Dirección Regional de Agricultura Pasco, sembrando esperanza, cosechando bienestar. Gobierno Regional de Pasco, me cuido y avanzo.